Yo aprendí a ser feliz Y aun estando moribundo sonreí También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Y ayer, tu amor es cosa de ayer Y ayer, tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente, corazón es un delincuente Que te roba lo que siente, si te deja que haces la muerte Entiende que soy diferente, de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte, para tener el valor de decirte No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Como una esposa de ayer Como una esposa de ayer Estás llorando, no te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas No, no, no Pa' vivir sin ti, pa' vivir sin ti, cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Dime cuantas veces, he llorado, he extrañado lo que ha importado Dime cuantas veces, dime cuantas veces, predí, dile cuantas veces Fue grabado por estar sentado viendo su retrato, dile cuantas veces, dile cuantas veces Dime cuantas veces, no debiste volver, no debiste volver ¡Pray! ¡Y si se mi loba! DJ Alejandro Galván Staff Remix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!